se mueve un poco ahora el gran maestro y ya abren la compuerta si están en carrera todo y un par de cuerpos de ventaja mientras tanto los primeros 100 metros a la delantera despega tres cuerpos para el segundo luchan monetario el gran maestro afuera donde tiene la parte de adentro mensajero del sol detrás de esa lucha unos seis cuerpos más atrás queda en el último lugar redactor van ahora al poste de los 1200 metros y su lo haga se ha despedido en la delantera con unos ocho cuerpos para el segundo lugar están luchando mensajero del sol y monetario a tres cuerpos el gran maestro cuarto dos más atrás nuestro destino y cinco más atrás sigue en el último lugar redactor solo haga seis cuerpos al frente cuando faltan 800 metros para el segundo mensajero del sol a medio en el tercero y ahora se empareja nuevamente monetario en la lucha para el segundo ya solo medio cuerpo adelanta el gran maestro se le acabó la ventaja su lo haga cuando van al poste de los 500 el gran maestro cabeza al frente para el segundo mensajero del sol a tres su lo haga en el tercero a dos en el cuarto se ha quedado monetario entrando en la recta final el gran maestro tres cuartos de cuerpo al frente ataca adentro mensajero del sol en los 150 finales el gran maestro vuelve y despega un cuerpo en los 75 se sigue despegando va a ganar fácil el gran maestro por los cinco cuerpos segundo mensajero del sol luego redactor strong destiny monetario y último solo haga gracias 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 Gracias.